Presentamos el proyecto de la prórroga de 180 días, fue aprobado en senadores y fue aprobado en diputados, es ley, así que bueno, eso va a estar ya solucionado el tema por 180 días hábiles y el diputado Nardelli tiene presentado el proyecto de expropiación que yo creo que en pocos días va a salir y luego pasará al Senado. ¿Y eso es lo que definitivamente llevará a esa tranquilidad, Santiago? Sí, porque en definitiva venimos de un proceso que se cayó y lo que hacía falta fundamentalmente era, como decía la Senadora, de evitar una ejecución que está tramitando en tribunales y para nosotros el problema de fondo no es solo la ley de expropiación, sino que definitivamente se expropie, es decir, que se lleve adelante el juicio expropiatorio y se acabe con esta cuestión porque pareciera ser que en algún momento se tomó una medida para contener a los padres de entonces y ahora lo que pretendemos es dar una solución definitiva, es decir, que la propiedad del inmueble pase definitivamente a la Dirección General de Escuela y en eso está trabajando el Intendente, está el compromiso del Ministerio de Educación, de la Gobernadora, de todos los que van a apoyar una expropiación como esta que nos parece que merece destinarle los fondos a la provincia para una situación así. Santiago, uno supone que menos los dueños, el resto tiene que estar todo de acuerdo con esto, ¿políticamente se puede conseguir ese aval? Sí, bueno, la Senadora lo sacó por unanimidad del proyecto, sé que en diputados también se lo aprobó por unanimidad, creo que las fuerzas políticas son conscientes de esto, pero como te decía, nosotros venimos de un festival de expropiaciones del gobierno anterior y la verdad que uno tiene que decidir porque la frazada es muy, muy corta, yo les decía en el jardín, no es que hay dinero para todo, uno tiene que seleccionar muy bien dónde va a efectuar el gasto, y nos parecía que el jardín no solo era necesario, sino que era oportuno y urgente, por eso que bueno, estamos apurando todos los mecanismos para que a la brevedad podamos decir, el jardín está expropiado, la propiedad pertenece a la provincia y se puedan quedar tranquilos los docentes, los padres, fundamentalmente los chicos para que no sufran un desarraigo. ¿Cuándo se va a tratar la ley y cuándo estiman que se va a poder aprobar? Nosotros pedimos el tratamiento sobre tablas para la sesión que va a ser el jueves en diputados, yo creo que salvo alguna formalidad, no encuentro alguna oposición de parte justamente del resto de los partidos, pero si no fuese así, igual en la primera sesión que tengamos después de esa va a salir, pero el compromiso es que salga en la próxima sesión. Lo que pasa es que no quiero hacer mía la decisión de los demás, nosotros abogamos por qué salga ahí. Hablamos del Jardín 945, ¿hay otros establecimientos? ¿Ustedes tienen idea si hay una situación similar a la que pasa? No, yo no tengo información, no sé si hay otro, pero bueno, también quiero decir que cuando salga la ley de expropiación, después se tiene que iniciar el juicio de expropiación, que es un proceso más largo, pero que nos comprometemos a seguirlo muy de cerca.